La molestia con los arbitrajes que ha tenido América en la liguilla ante Pumas y contra Atlas en la fecha 2, se mantiene en el nido, como lo expone Darío Benedetto. La verdad que me parece una vergüenza lo que ocurrió el partido del sábado. Me pareció una vergüenza también lo que pasó con Javi Güemes. La verdad que se vienen comportando muy mal. Pero bueno, sabemos que también jugamos en contra de eso. No me gusta hablar de los árbitros y tampoco lo voy a hacer, pero me parece que ya es hora de que empiecen a tomar medidas en el asunto. El delantero de América ve con buenos ojos que Juan Carlos Osorio abra las puertas de selección a los naturalizados, señalando que si él fuera el técnico, también los convocaría. Ahí me la ponía difícil, no te voy a dar nombre, pero sí, como técnico, obviamente que si tengo naturalizado y están rindiendo en el fútbol mexicano o en otro fútbol, creo que sí lo llamaría. Hay jugadores importantes que quizás le podrían aportar muchísimo a una selección. Benedetto, junto a Lustiza, Bocelli, Guido Pizarro y algunos más, suenan como candidatos a llegar al tricolor, algo que emociona al delantero de las águilas. La verdad que ojalá que se dé. Vuelvo a decir lo mismo de siempre, yo trabajo para el equipo y el llamado a la selección ya eso va a llegar solo. El equipo es el que me hace jugar a mí y yo por ende tengo que tratar de que el equipo le vaya bien y bueno, eso vendrá solo, merecido los jugadores que acabas de nombrar, creo que son jugadores importantes, lo han demostrado hace varios años en el fútbol mexicano, así que bueno, tratar de seguir trabajando y seguir mejorando día a día. De cara al partido ante Pachuca, Darío Benedetto sabe que hay una deuda con la afición en la cancha del Azteca. Quizás lo que pasó en el torneo pasado, no lo queremos volver a repetir, que por ahí se nos daban los resultados de visitantes y de local muy pocos. Te vuelvo a repetir, lo de la afición creo que es entendible, son los que están siempre adelantando y siempre van a querer que ganemos, pero en ese sentido nosotros estamos tranquilos, sabemos cómo se maneja la gente y bueno, tratar de seguir corrigiendo cada detalle y estar en cada cosa que tengamos que corregir para seguir mejorando. La campaña pasada América dejó escapar 17 puntos en el Azteca, mientras que en la primera jornada del clausura se le fueron dos unidades ante Puebla, informó Fernando Jesús Torres.